Juan Carlos, ¿qué te ha parecido el partido? La verdad que lo mejor para ellos fue el resultado, yo creo que fue un partido de poca calidad, en el que la gente esperaba que se jugara de otra manera, pero la verdad que el partido no fue muy bonito y creo sinceramente que la decisión en el descanso del penalti fue decisiva para el desarrollo final del partido. Bueno, nosotros no quisiéramos demasiados méritos para ganar el partido, pero sí es cierto que se les puso muy de cara con esas decisiones, que el hábito se equivoca y nos cuesta casi la temporada, una decisión que puede ser decisiva de cara al resultado final de la temporada. Gracias por ver el video.